Un total de cuatro estudiantes de diferentes carreras de Huracán Las Minas recibieron entre todos 1.200 dólares como premios para incentivar sus emprendimientos o ideas de negocios, que fueron presentados en un concurso donde participaron 14 estudiantes de Huracán Las Minas bajo el proyecto Innovation Challenge. Sí, el día de hoy estamos entregando los premios a los mejores emprendedores que fueron seleccionados desde la sinergia que pudimos estrechar con Camino Real, Royal Camino Real, a través del programa Challenger, que tiene que ver con emprendimiento. Con ellos hemos iniciado desde el 2020 a trabajar en Rosita y ahora nos extendimos hasta acá. Y entonces fue una experiencia más para los estudiantes, como pudieron escuchar, todos ellos son de las carreras que tenemos acá, que ofertamos en la universidad. Y desde este emprendimiento, desde esta sinergia que hemos hecho con Camino Real y la GEMCO también, damos, realmente, patentizamos una vez más nuestro compromiso desde los ejes fundamentales de nuestra universidad, desde nuestra misión y visión, ¿verdad? Que hablamos del emprendimiento y la innovación y entonces hacemos realidad este trabajo desde nuestro modelo de universidad comunitaria. Los estudiantes nos hablan de sus emprendimientos. Bien, nuestro emprendimiento es la elaboración de un funcigatoc, que consiste en controlar la cigatoca en la musascia. Este es un fungicida que se tiene a través de la descomposición del lixiviado, es decir, se obtiene el lixiviado a través de los raquis de plátano, es decir, del mismo producto de musascia se obtiene el fungicida para el mismo producto. Nosotros estamos en un emprendimiento que es una granja avícola y porcina que se llama Granja San José. Nosotros, inicialmente, ¿verdad?, nos propusimos establecer una granja de gallinas ponedoras y de cerdos de engorde de tal manera que esto sirviera, ¿verdad?, como una fuente de ingreso para nuestra familia, pero también como generar empleo en la comunidad. Nuestro emprendimiento trata de, primeramente, decirle que es familiar, un emprendimiento familiar, vendemos pasteles, repostería y todo eso. Huracán, desde estos procesos de articulación entre la empresa privada, organizaciones locales y gobiernos, operativiza su misión y visión. En Huracán, José Gard. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad de América Latina. Huracán, la primera una deuda muy compleja con el gobierno de América Latina. Gracias por ver el video.